Episodio 14 Árbol Genealógico Arbol Genealógico Adolose Adolose contact me im just submitting ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bandicoot! ¡Qué mal! ¡Torquí, muerido! ¡No, no, no, no! ¡Michachos, no duelen! ¡Bandicoot! ¡Oh, mi zanahoria! ¡Michachos, caballitas! ¡Vamos! ¡Persus, Zana! ¡Cara de vos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bomit cooler! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Conto sujez! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque muñeco! ¡Soltenerte ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Los muñecos voodoo Hagas lo que hagas, nunca les des zanahorias después de la medianoche Ni los mojes, hazme caso Libertad Oh, esto es ser basura Akalukalaka Cerdo piojoso El batallador Movimientos de Kung Fu con garras como cuchillas y el poder de un viento explosivo Esta última frase ha tenido gracia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ minimización!